Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 con más exactitud, ver más detalles y empezar a ver, por ejemplo, en el caso de la luna, los cráteres, las cordilleras, los valles que tiene la luna, los mares y poder ir descubriendo cada vez más objetivos. Una vez que nosotros nos encontramos o descubrimos nuestro vecindario, ya podemos saltar en los espacios profundos con a lo mejor un poco más de instrumentación y poder ir estudiando cómo se van desarrollando las estructuras que forman nuestro universo. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, Lisandro Gino, Lisandro Gino Astronomía, en Facebook y le quiero agradecer a Hiteki por haberme invitado y permitirme difundir un poco más la astronomía en la comunidad en general. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorra hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Digital Solutions. Bueno, muy bien. Bloque número 2 de Hiteki. Muchísimas gracias, Lisandro, porque cada vez que hablas con Hiteki le pones una onda a las notas impresionantes. Aparte un apasionado de la astronomía. Sí, Mati. Y es como él dice, hay muchísimas aplicaciones que hoy nos permiten introducirnos un poco más en este apasionante mundo como es la astronomía y el espacio. Exactamente. Bloque número 2. Hablamos muchas veces de criptomonedas, pero esta vez la virtualidad nos lleva mucho más lejos. Claro, Mati. Vamos a hablar de criptoarte, que es una nueva disciplina apasionante para los artistas y los interesados del arte que pertenecen a muchas disciplinas, ¿no? Exactamente. Sobre este tema vamos a hablar con Fernando Pallás. Él es uruguayo, vive en Rosario, es un experto en arte virtual. Sí, Mati. Fernando Pallás también es parte de Global Chain, que es un grupo interdisciplinario dedicado al arte digital. Vamos a escuchar la nota, si te parece. Dale. Hola, mi nombre es Fernando Pallás, soy parte del colectivo Global Chain, que estamos dedicados al estudio y, bueno, sobre todo al desarrollo de los tokens y dentro de esos tokens, el criptoarte. Algo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Si vamos a hablar de criptoarte, hablamos de cripto. Cuando hablamos de cripto, siempre habitualmente se relaciona con las monedas y dentro de eso existen los tokens, ¿no? Que también como esta particularidad de que seguramente a alguien le pidieron en el banco el token para hacer un trámite, para diferenciar un poquito a token activos y token inactivo o pasivo, mejor dicho. Estamos hablando de que básicamente es una llave. Esa llave permite, en un token pasivo, acceder a una clave, puede ser acceder a una cuenta o algo por el estilo que siempre se nos traba. Entonces necesitamos esa llave para poder llegar a destrabar eso. Después están los tokens activos, que están ligados a una criptomoneda. Ahí sí, y ahí entramos en el mundo de las criptomonedas y entramos en el mundo del criptoarte. Cuando hablamos de la criptomoneda, sería como esa moneda digital. Se establece dentro de un sistema que se llama blockchain. En ese sistema se van a poder insertar las distintas maneras de arte. Un arte que está encriptado dentro de este sistema de blockchain. Entonces, digo, habitualmente se lo asocia con las pinturas, con lo pictórico. Puede ser para escritores, para músicos. Digamos, cualquier archivo que uno pueda subir a la blockchain y pueda encriptarlo a través de este token, la cual es inviolable, o por lo menos hasta ahora no se ha encontrado ninguna fisura al sistema. Yo creo que es una gran posibilidad. Por un lado, democratiza mucho al arte en todas sus formas. Vamos a hacer un ejemplo muy claro. Un músico tiene que registrar su canción. A partir de la blockchain, lo que uno puede subir es ese archivo, esa canción cantada, tocada o escrita a la blockchain. Y automáticamente le va a decir que ese archivo fue subido en un determinado día y horario. Por lo cual, cualquier producción posterior, obviamente ya hay un archivo que justifica la autoridad de la persona. Además de ese beneficio, también cuenta que una vez que se sube a la blockchain, puede subirlo a cualquier plataforma, de las cuales uno puede comercializarlo. También desde su casa. Es decir, puede subirlo a distintos marketplace donde puede tener su colección y sus coleccionables. Y una cosa muy importante es que una vez subida la obra, y que se venda, la parte digital no tiene que ver con la análoga, y después pasa el tiempo, ¿no? Y se vuelve a revender. Esa persona que lo compró lo vuelve a revender. En el criptoarte, lo que hace es que cada vez que se revenda esa obra, el autor siga cobrando regalías. Eso es algo que hasta el día de hoy era casi imposible hacer el seguimiento. Y esto, dentro de la blockchain, se hace automáticamente. ¿Cómo hacer todo esto, no? Este, de su casa. Este, bien. Lo primero que necesitamos tener es lo que se conoce como una billetera, ¿no? Una billetera digital. Es totalmente gratis tener una billetera. Y, este, una vez que teniendo esa billetera, este, a través de algún exchange, digamos, una casa de cambio, este, uno puede comprar algunos dólares en criptomonedas, de una forma muy sencilla. Lo que hace el artista es ir, tal vez, hasta una casa, algún banco, algún rapid pago, un pago fácil, algún estilo, hacer un depósito, eso se transforma directamente en criptomonedas, una vez que tiene la cuenta en el exchange, y ahí se sube a su billetera. Una vez que tiene el dinero en la billetera, elegimos el Mark Place, que nos parece que es mejor para nuestra obra, este, y la subimos. ¿Qué pasa? Que cuando la vamos a subir, la tenemos que certificar en la blockchain, que nos va a dar la certificación de que es nuestra. Esa, ese, ese, ese proceso tiene un costo, que ese, depende de qué red utilicemos en ese momento, nos van a cobrar X cantidad de criptomonedas. Y a partir de ahí, sí podemos ponerlo en la venta, y sí, obviamente, poner el precio que nosotros querramos. Una vez que se venda, este, automáticamente, el dinero va a nuestra billetera, y hacemos el camino inverso, a nuestro exchange, a nuestro bolsillo. El criptoarte abarca, básicamente, a todas las expresiones artísticas, siempre y cuando tome un formato de archivo. Ese formato de archivo digital, puede ser MP3, MP4, un GIF, este, un JPG, cualquier archivo puede ser subido a la blockchain. Podemos ir desde la escritura, hasta un video de danza, un meme, hasta un GIF, desde una obra pictórica a una canción. ¿Esto va a ser todo muy masivo? Tal vez sí, y capaz que sea en muy poco tiempo, pero nos falta algo que, o el dinero fiat, el conocido dinero fiat como el billete, ¿no? Este, entra en este mundo, este universo de criptos, o, el universo cripto entra en la comunidad. Una de las dos cosas tiene que suceder para que sea masivo. Creo que en poco tiempo esa unión se va a dar. De hecho, con el último adelanto de Facebook, pasarse a meta, este, creo que es un gran paso para que esto, que hoy nos parece tan distante, se agilice rápidamente. Bueno, gracias por la invitación a Hiteki, este, muy, muy cómodo estar acá, y siempre a sus órdenes. ¡Suscríbete! Bien, nuevo bloque de Hiteki, muchísimas gracias Fernando, por mostrarnos este espectacular mundo del criptoarte. Sí, vamos a tener que ir aprendiendo, Mati, me parece sobre el tema, porque más que el futuro, esto es el presente, es algo que está pasando ahora mismo. Ahora, si nos cuesta entender lo de criptomonedas, lo de criptoarte, es un poquito más complejo. Tal cual. es difícil. Nuevo bloque de Hiteki, vamos con una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa, es nada más y nada menos que... Mundo Teki, Mati, llega a nuestra sección favorita, la sección en donde les compartimos todas las noticias y las novedades sobre innovación, tecnología, emprendimientos tecnológicos, tecnológicos de todo el país y del mundo también. Si te parece, Mati, compartimos ya mismo este de Hiteki, que me parece que va a estar genial. Dale. Jeff Bezos anunció la creación de una estación espacial comercial llamada Orbital Reef. A través de su compañía Blue Origin, el magnate multimillonario planea expandir la estadía humana fuera de la Tierra para incrementar el turismo cerca de las estrellas. Se espera que este gigantesco hogar para futuros turistas espaciales esté disponible hacia el final de esta década, para lo cual será construida a través de una alianza de Blue Origin con Sierra Space y Boeing. Mientras que la empresa de Bezos proporcionará algunos módulos y su cohete de carga pesada New Glean, Boeing será la responsable de las operaciones y las tareas de mantenimiento de la estación espacial. Según informó la empresa Orbital Reef, tendrá 2.900 metros cuadrados y se compondrá de un parque empresarial multiusos y podrá albergar hasta 10 personas. La vivienda principal y los módulos expandibles serán provistos por la compañía Sierra Space. Como si fuera poco, la estación primero complementará y luego reemplazará definitivamente a la Estación Espacial Internacional, cuyo retiro se espera para entre 2028 y 2030. Entre otras cosas, este recinto se podrá ofrecer a empresas audiovisuales que quieran rodar escenas sin gravedad o a laboratorios para sus investigaciones espaciales. Si bien el costo total del emprendimiento aún se desconoce, se estima que Jeff Bezos aportará una suma cercana a los 860 millones de euros por cada año que transcurra durante su construcción. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de líderes y compañeros de equipo de la industria espacial, incluidos Boeing, Redwood Space, Genesis Engineering Solutions y la Universidad Estatal de Arizona. Fuente Infobae. Muñoz Electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938. San Martín, esquina Pueyrredón, Rafaela. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorra hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Samsung premió a estudiantes uruguayos que desarrollaron un dispositivo económico que puede medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad en el ambiente. En el marco de la octava edición del programa educativo de la empresa denominado Soluciones para el Futuro, los estudiantes del Instituto Nº 1, Dr. Alfonso Espínola, de Uruguay, fueron seleccionados como ganadores por el jurado, integrado por personalidades reconocidas del ámbito de la tecnología y la innovación. El proyecto fue pensado a raíz de las necesidades de la ventilación de las aulas en colegios que surgieron a raíz de la pandemia del coronavirus. Se trata de un dispositivo económico y accesible que puede medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad en el ambiente y que permite saber cuándo es necesario ventilar los espacios cerrados. Es la primera vez que un equipo uruguayo gana el certamen que funciona desde 2014 en Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde sus inicios, el premio ya convocó a más de 17.000 estudiantes y docentes de escuelas secundarias que presentaron un total de 4.300 proyectos que buscan solucionar una problemática identificada en sus comunidades. En esta edición 2021 se postularon 681 iniciativas, de los cuales 396 fueron de Argentina, 146 de Uruguay y 139 de Paraguay. De los cinco equipos finalistas, uno es de la ciudad de Rafaela, cuyo trabajo fue la aplicación Entre Nosotros. Fuente iProfessional. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp. Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Digital Solutions. Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, cambió su nombre a Meta para responder a la nueva visión y desafíos de la compañía, que incluye no solo la conocida red social, sino también otras aplicaciones como WhatsApp e Instagram o la startup de realidad virtual Aquilus. Pero el cambio de nombre no logró que desaparezcan los problemas que enfrenta la multinacional, vinculados a cuestionamientos sobre su política de privacidad y su accionar frente a los discursos de odio y la desinformación. Si bien en las últimas semanas Facebook se defendió alegando que toma medidas ante los discursos más extremos, los documentos filtrados a la prensa por una de sus ex directivas demuestran prácticamente todo lo contrario. Ante las controversias, la ahora llamada Meta respondió presentando la nueva visión de su creador. El denominado Metaverso, una realidad virtual que en un futuro servirá para conectar a las personas de todo el mundo en entornos tridimensionales donde podrán vivir experiencias compartidas. El objetivo de la compañía será desarrollar más este concepto y liderar el desarrollo de los productos y herramientas claves para su evolución. En principio la empresa ya está trabajando en unas nuevas gafas de realidad virtual más compactas y ligeras que las actuales Aquilus Quest y que, por ahora, se conocen internamente como Proyecto Cambria. Se espera que sean capaces de trasladar a entornos virtuales los movimientos y expresiones faciales o la dirección de la mirada de quienes las llevan puestas. Fuente, El Mundo. De Black Sheep, Barbería. Diario La Opinión Ariel Albrecht, sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo tech y, bueno, después del turismo espacial se vienen los hoteles espaciales. Claro, siempre hay un paso más, ¿no, Mati? Siempre hay un paso más. Y, bueno, transmitimos también nuestras felicitaciones a este grupo de estudiantes uruguayos que han inventado este dispositivo para medir la calidad del aire y, por supuesto, agradecemos a Samsung por seguir apostando a la innovación a los más jóvenes. Obviamente, obviamente. Y, bueno, Metaverso, Mark Zuckerberg, que nos traerá toda esta virtualidad. No podíamos no hablar de eso en Hiteki. No podíamos, por eso se los mostramos acá, antes que en cualquier otro lugar, se los aseguramos. Sí, yo no termino de entender bien de qué se trata, pero, bueno, me parece que vamos a ser ancianos cuando esto sea realidad. Exactamente. Por las dudas, no preguntes de más. No, no. ¿Vamos a una pausa? Dale, Mati, ya volvemos. Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorra hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Un espacio de capacitación de negocios en la web. No docios. El canal de emprendedores. Bueno, muy bien, queridos amigos de la tecnología, estamos llegando al final de nuestro programa. Claro, Mati, una vez más, aprovechemos para mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla, que nos acompañan hace nueve temporadas en Hiteki y por supuesto también a todas nuestras señales de cable amigas y de televisión digital abierta que siguen apostando por nosotros. Exactamente, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue Hiteki. 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 El perro. Parece espantoso. Autolimites. No, no. Bien, metaverso. Mark Zegberg. I'm sorry. Televisión, papá. Bueno. Se ve por lógica, no siempre se escucha. ¿Qué ha pasado? Hay alerta. Sí, no me lo imagino, no sé cómo... Perdón, me entrabe. Ciencia, tecnología, innovación. Todos los días. Todos los días. Pero va acá, le dice Viento sur bestial Tan, tan, tan La gotita, no, pero acá tiene que hacer un techo nuevo Tan, tan ¿Qué es eso, Blanco? Ya arrancamos mal Al fin de cuentas ¿Vamos? Vamos Macumba, no, pero te creo Vos te reís, pero es triste, hija Una producción De Multimedio GS